Gran protesta mundial contra el fraude electoral de Maduro por IEPM Noticias. La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha convocado a una gran protesta mundial para el próximo sábado 17 de agosto en rechazo al supuesto fraude electoral. Esta convocatoria se ha convertido en un grito de lucha para miles de venezolanos que, tanto dentro como fuera del país, buscan defender lo que consideran un resultado electoral legítimo que ha sido ignorado. María Corina Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, lanzó el llamado a través de sus redes sociales enfatizando la importancia de esta movilización global. Atención Venezuela, gran protesta mundial escribió en su cuenta de este sábado 17 de agosto los venezolanos nos unimos en cualquier parte del mundo para alzar la voz por la verdad. El 28 de junio ganó Venezuela, añadió. Machado hizo un llamado a todos los ciudadanos a llevar consigo el acta de votación de su centro, como símbolo de la transparencia y la verdad que infielde. Que el mundo vea, actas en mano, que no nos dejaremos robar, instó la líder opositora. Por su parte, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, PUD, también utilizó la red social X para motivar a sus seguidores a participar en esta protesta. Dependamos la verdad, expresó González Urrutia, acompañado de la toncina gloria al bravo pueblo. Nos movemos en Venezuela y el mundo. El candidato, quien asegura haber ganado las elecciones por un acto margen, ha sido enfático en su rechazo al resultado oficial que otorga la victoria a Nicolás Maduro. González Urrutia también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a Maduro, pidiendo que ponga fin a la violencia y acepte la derrota en las urnas. Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libera de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente, dijo en un video difundido en sus redes sociales. Según el opositor, más de 2.400 personas han sido arrestadas en el marco de las protestas postelectorales, una situación que ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos. El llamado a esta movilización global cobra mayor relevancia en medio de las crecientes denuncias de represión por parte del gobierno de Maduro. La PUD ha alertado sobre el aumento de persecuciones y atenciones arbitrarias, afectando a cientos de ciudadanos que han expresado su deseo de cambio. La ONG Puro Penal, que se dedica a la defensa de los presos políticos en Venezuela, reportó que hasta el pasado sábado se registraron 1.303 arrestos relacionados con las protestas postelectorales, incluyendo a mujeres, adolescentes, indígenas y personas con discapacidades. A esto se suma el cuestionamiento internacional sobre la transparencia de los comicios. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha sido criticado por su tardanza en publicar los resultados desagregados que respalden la victoria de Maduro. Un silencio que ha sido observado con preocupación por organismos como Centro Cárter, que participó como observador en las elecciones. La gran protesta mundial convocada por la oposición venezolana no solo busca denunciar lo que consideran un fraude electoral, sino también mantener la atención global sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela.